Este es el equivalente de Petare en Venezuela, de la Carpio en Costa Rica. Esto es el equivalente a una favela de Brasil en Miami. Exactamente. Pero la particularidad es esta, que están instalados viviendo en sus carpitas, tienen acá su agua, su ropa, bicicletas. Por allá más adelante veo que incluso está alguien instalado con sillas, con mesas, está leyendo. O sea, están ejerciendo tu vida normal. La vida que usted tendría en su casa la están ejerciendo acá debajo de un puente. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos frente a la máxima opulencia de la ciudad de Miami. Aquí tenemos un río por el que incluso en este momento va pasando un yate, personas disfrutando por ahí. Está el centro financiero por aquí detrás, la ciudad del sueño. Pero hay algo que no nos muestran, una parte que normalmente no vemos de Miami. Y es que también hay otra cara de personas que no han sido muy dichosas en la vida, han tenido problemas con el crédito o han tenido problemas con algo que está afectando en este momento la salud pública de los Estados Unidos, que es el fentanil. Una droga sintética 50 o 100 veces más fuerte que la morfina. Que la morfina es lo que se conocía como lo más fuerte para los dolores en operaciones, usado de manera profesional. Entonces hoy, simplemente a una cuadra de aquí, vamos a ir a conocer acerca de esta realidad. Y qué mejor manera de conocer acerca de esto con un experto en la ciudad de Miami, una persona que tiene años de vivir por aquí y que además es uno de los mejores youtubers que tenemos en Latinoamérica. Para mí, un honor que esté con nosotros el día de hoy. El señor Oscar Alejandro. A mi hermano, qué gusto. El gusto es mío. Primero que todo, gracias por la invitación. Y ante toda tu audiencia, te digo que te admiro mucho. Estoy muy contento de conocerte. Y bueno, la oportunidad se presta para mostrar esa cara de Miami que muchas personas desconocen. Porque esta ciudad, a la gente la prefiere por venir a hacer compras, para divertirse, para venir a la playa, para establecerse como nuevos inmigrantes. Pero, como lo acabas de decir, a muy pocos metros. Estamos a 10 metros de una muy dura realidad. Y ojo, quiero dejar claro antes de empezar que en videos anteriores ya disfrutamos de todo lo que se puede disfrutar aquí en Miami. Pero en este canal, si son nuevos, siempre andamos viendo todas las caras posibles de un lugar y del mundo en general. Pon atención, aquí está el centro financiero. Uno de los lugares con más dinero, donde se mueven grandes cantidades de dinero aquí en Miami. Y aquí, debajo de la autopista, viven decenas o cientos de personas que no han tenido suerte en la vida o que cayeron en las garras de sustancias. Vamos a ir a ver un poco lo que se puede encontrar. La particularidad que tiene este lugar es que, más que tener homeless, son personas que viven acá. Esta zona debajo de la autopista es su casa. Hay personas que están completamente idas en su mundo, que incluso no son peligrosas. O sea, están completamente en otro mundo. Pero la particularidad es esta, que están instalados viviendo. En sus carpitas tienen acá su agua, su ropa, bicicletas. Por allá más adelante veo que incluso está alguien instalado con sillas, con mesas, está leyendo. O sea, están ejerciendo tu vida normal. La vida que usted tendría en su casa, la están ejerciendo acá debajo de un puente. Mira, de hecho, para que tengas una idea, si te estás preguntando si es peligroso estar caminando por acá, no, no es peligroso. Porque como te podrás dar cuenta, estamos caminando por el lado de personas acá y ellos se están dando cuenta que estamos grabando y no hay ningún problema. Mira, por ejemplo, aquí frente a nosotros tenemos a ese señor que está ahí, no sé, lavándose como en su baño. Y, ¿sabe? De hecho, ni siquiera se está dando cuenta que estamos acá. De hecho, está en un baño, sí. Estaba orinando en este lugar. Pero, Oscar, algo que me acaba de llamar mucho la atención de lo que no sé si tal vez usted tenga conocimiento es que no me pareció ver latinos, digamos, al menos las personas que nos estamos encontrando y personas que les voy a dejar tomas para que vean que no estoy inventándoles, que andan en el Ocean Drive, que andan en las zonas más populares. Ahí no se pueden instalar porque hay una ley que lo prohíbe. Hay rótulos de prohibido acampar, prohibido poner carpas. Pero sí andan caminando por ahí, andan como un poco perdidas también, pero no he visto, al menos a lo que a mí me parece, personas que hablen español, personas latinas en esa situación. Exactamente. Sí, tenemos la sospecha de que quienes caen en esta situación son gringos, son americanos, que han tenido una vida, que a lo mejor le rompieron un crédito, que se quedaron sin casa y que su único hogar ahora son las calles, por ejemplo. O que cayeron, como ya lo mencionabas, en las drogas. Pero el porcentaje de latinos que viven en las calles realmente es muy, muy, muy poco. Es como que la persona migrante pasa todo lo que pasa, que es bien difícil, para venir a ponerle, para venir a salir adelante. Exacto, no caen en las calles. Ojo, no te voy a decir que no sucede, pero el porcentaje es mínimo. Algo que quiero dejar bien claro es que más que venir simplemente a mostrar la desgracia de ciertas personas, yo quiero entender, al menos la historia de algunas personas, entender cómo terminaron aquí en un país del primer mundo, en el país en el que se vienen a cumplir los sueños en los Estados Unidos. Entonces, nos acabamos de acercar a una pareja en la que nos contaron muchísimas cosas que les voy a resumir, porque hablamos durante media hora tal vez. Les voy a resumir todo lo que nos contaron. Ellos se encuentran justamente por allá atrás. Simplemente cuentan con una colchonetita que tienen en la acera. Tienen un perro, algo que me llamó muchísimo la atención. Y está gordito, está muy saludable. Andan en un carrito jalando sus pertenencias. Tienen ahí su comida. Y nos dicen que tienen como que estar espantando a las personas que se acercan a quitarle sus cosas, porque lastimosamente hay muchos drogaditos alrededor y que ellos no tienen ese problema. Al menos fue lo que nos contaron. Según lo que nos contaron, tienen desde los 16 años en las calles. Y es que fueron diagnosticados con problemas de atención. Y cuando tuvieron problemas con su familia, a ambos le quitaron su seguro social. Lo que los ha dejado por completo fuera del sistema. No tienen acceso a medicinas, no tienen acceso a la ayuda que el gobierno les pudiera dar de alimentos. Y se conocieron en Indiana. Y ambos, cuando tenían esta edad, emigraron desde Indiana hasta la Florida. Y desde ese momento han vivido en las calles. Y en la actualidad pueden decirse que ganan aproximadamente 10 dólares tratando de recolectar algún tipo de dinero. Algo que me llamó muchísimo la atención es que nos contaron que la mayoría de lo que ganan lo invierten en alimentar a su perrito. Que lo agarraron en las calles hace aproximadamente 3 meses, bastante enfermo. Y hoy en día está bastante gordito porque todo lo que ganan en las calles lo invierten en alimentarlo. Y esto se ha vuelto un círculo del que no pueden salir porque la misma discapacidad que tienen, el no poder tratarla, el no tener seguro, les impiden conseguir un trabajo. Y pues es algo que se repite y se repite y se repite. Y tienen 10 años ya viviendo de esta manera. Algo que me llamó demasiado la atención de esta pareja es que andan una computadora, un micrófono y diferentes aparatos electrónicos. A mí pues me llamó muchísimo la atención. El muchacho se ve que de verdad tiene un problema. En el primer segundo en que nosotros le dejamos de hablar, se distrae, se pone a bailar, se pone a ver otras cosas. Pero le pregunté que qué hacía con esa computadora y demás. Y me dijo que él es productor musical. Incluso me dijo que es de los mejores que hay aquí en el país y demás. Ya eso pues solo él sabrá si es real o no. Pero me dijo que tiene un canal que aquí están viendo. Él mismo nos está acuerdo como para mantener una conversación. Nos dio su nombre en YouTube y nos puso algunas canciones que aquí están viendo el canal. Incluso se los voy a dejar. Si alguien conoce música y cree que es un genio musical, pues esta persona está aquí en Miami. Quizás a alguien le interese. Pero increíble que incluso él en este estado nos decía que siempre se puede salir adelante. Quiero pensar que él tiene la fe de que va a pegar en la música o va a hacer algo para salir de ahí. Por cierto, queremos compartir contigo su canal de YouTube para que escuches algunas de las canciones que él ha compuesto. Y sobre todo, quiero que escuches la canción La Vida es Extraña, Life is Strange. En la que si tú quieres, puedes reproducir esta canción de inmediato donde él nos contó que se expresa de lo difícil que ha sido para él vivir en las calles. Y lo más interesante, querido amigo, es que es un canal de YouTube activo. Tu última canción la acaba de publicar hace siete días. Hace siete días. Es como el claro ejemplo de que yo creo que ya más abajo de aquí fue solo en la droga y ya eso es otra situación. Más abajo de aquí creo que ya no hay y aún así lo está intentando ahí. Sin embargo, sí te quiero adelantar que como te lo había dicho más temprano, estamos en una zona segura. Pero más adelante en este video quiero que te quedes allí porque vamos a comenzar a adentrarnos en un lugar que definitivamente si estás viendo este video y quieres venir a visitar Miami, no te recomiendo que vayas a ir porque es realmente peligroso. Me llama mucho la atención como no es que se pasan a otra zona ni es como que si hubiera un precario fuera de la ciudad, sino que todo esto pasa en el puro centro financiero, simplemente debajo de los puentes, que es la zona donde si llueve, pues no se van a mojar. Y otra particularidad que he notado al encontrarme con personas en Ocean Drive y demás es que como decíamos antes, además de que no son personas peligrosas, ni siquiera están pidiendo. Exactamente. No están en situación de calle pidiendo dinero ni pidiéndole nada a la gente, sino que andan en su mundo. Así es. Una de las cosas que quería comentarte y es que en comparación a cómo puede ser la situación de pobreza o marginalidad entre Latinoamérica y Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo vivía en Venezuela yo le tenía terror a las personas de calle porque te podían robar. Claro. Se acercaban a ti de manera irresponsable. En cambio, acá no. Como te estás dando cuenta, todas las personas que se encuentran viviendo en esta zona del centro de la ciudad de Miami están dándose cuenta que tenemos una cámara en la mano, que a lo mejor es un equipo costoso, ¿verdad? Tu cámara es cara, hermano. Y ellos no se atreven a tocarnos, no se atreven a robarnos, no se atreven a insultarnos. Ellos nos respetan y yo en este momento no me siento para nada inseguro. Acabamos de entrar a dar una vuelta en el segundo barrio más pobre de Miami, un barrio que se llama Overtown en el que existen unas torres que ya vamos a ver cuánto puede valer vivir por ahí. Esto es lo que está antes de la indigencia. Antes de caer en la indigencia, usted vive en este lugar, un lugar que no me pareció nada pobre en comparación a lo que para mí es un barrio pobre. Incluso podríamos estar pasando el tren acá al frente del barrio. Igual no es que está marginado. Este barrio está a la par de toda la zona de edificios de Miami. Podemos compararlo directamente con uno de los barrios que visitamos hace poco en Haití, perfectamente. Vean la diferencia entre un barrio pobre, bueno, quizás sea un extremo muy extremo, pero un barrio pobre de Haití y un barrio pobre de Miami. Hermano, y quiero compartir contigo varios datos curiosos que quizás no te imaginas. En Overtown, donde nos encontramos en este momento, estamos a tan solo a una cuadra de también uno de los barrios más lujosos de la ciudad. Vamos a girar un poquitito. ¿Ves aquel edificio que está detrás de nosotros? Esa es la torre de Zaha Hadid, que por cierto, por todos desconocidos por lo que vivimos nosotros acá en Miami, que en el penthouse de este edificio vive David Beckham, uno de los accionistas del Inter de Miami. Así que estamos a tan solo pocos pasos de mucho dinero. Por cierto, justamente abajo... Perdón, Oscar, vean los carros que andan acá. O sea, vemos ahí un carro carísimo con gente en situación de calle. Y las casas también con carros. Exacto. Y otro dato curioso. Justamente debajo de la torre de Zaha Hadid, donde vive David Beckham, está la archireconocida discoteca Eleven. Que por todos desconocidos por los que vivimos acá en Miami, van a rumbear las grandes celebridades, los artistas, la gente famosa, lo que tiran dinero. Shakira Karolik. Y justo frente a la discoteca Eleven queda la otra más famosa de la ciudad. Space, la discoteca más famosa de música electrónica, donde la gente rumbea hasta el amanecer. Pero justo frente a esas dos discotecas de mucho dinero, llegamos a este barrio muy pobre. Y ojo, este no es el más pobre de Miami. No, que vamos a conocer primero cómo es Hobertown. Y más adelante te voy a llevar al lugar más pobre y también más peligroso de toda la ciudad. Aquí sí, no podemos bajarnos a caminar dentro del barrio. Estas son las torres de apartamentos como de las más baratas que se pueden encontrar en Miami. De hecho que hay muchísimas personas también sin hogar por aquí. Pero lo peligroso en estos barrios no son las personas sin hogar. Es que aquí ya estamos hablando de pandillas, de gángsters. Entonces nos metemos en problemas reales. Quise bajarme para rápidamente mostrarles esto. Estos son los carros que hay en el segundo lugar más pobre de Miami. Primero vean lo que circula. Volkswagen, Ram, pero parqueado. O sea, carros que pertenecen a las personas que viven ahí. Nos encontramos Mustang, Hyundai, este otro carro que está muy bonito. Únicamente carros modernos. No hay aquí nada del 2010 para atrás quizás. Esta zona sí es la más peligrosa que tiene Miami. Y hay dos cosas que quiero decirles. Lo primero, corremos peligro ya con bajarnos aquí. Y lo segundo, me está explotando la cabeza el significado de pobreza en los Estados Unidos. Esto es impensable. Voy a acercarme rápidamente tratando de no meterme en ningún problema. A mostrarles las casas de los pobres en Miami. Esto que están viendo es lo más barato. Lo peor que usted puede tener aquí en Miami. Ya al otro lado alguien me estaba viendo extraño. Y exactamente a dónde estamos entrando, Oscar. Hermano, le quiero dar la bienvenida a Liberty Square. También se le conoce como Liberty City o Model City. El del Grand Theft Auto. El mismo, el mismo. Por los tres nombres que te acabo de nombrar, puede usted llegar a este lugar. Esta zona de Miami no solamente es reconocida como la más pobre, sino que aunado a esto también es la más peligrosa de la ciudad. De hecho, te recomendé que estuviéramos grabando muy poco por acá porque es bien extraño. No sé si te estás dando cuenta. Ahí vemos atrás a una patrulla de policía que es la primera vez en todo este recorrido por Miami que vemos que hay una patrulla allí. Y bueno, pues esta es la pobreza en este país. Me choca demasiado pensar que hacía como estuvimos, por ejemplo, en su país, en Venezuela. Se podría decir que si se llegara a comparar un barrio pobre de un país con el del otro, se compararía a este con algo como Petare. Exactamente. Este es el equivalente de Petare en Venezuela, de la Carpio en Costa Rica. Esto es el equivalente a una favela de Brasil. En Miami. Exactamente. Yo creo que prestes mucha atención porque hay un detalle que seguramente te va a llamar, te va a saltar a tu vista. Son los carros de la gente que vive acá porque la gente puede tener un carro. Mira, se está estacionando un Hyundai Sonata. Y vamos a recorrer un poco las calles de este sector montados en nuestro vehículo para que te des cuenta cómo vive la gente pobre acá en Miami. Vamos, para que entren en contexto, como les contaba al inicio del recorrido por estos barrios, esto es lo que está antes de ser homeless. Es lo último en la pobreza. Sin embargo, quiero que te des cuenta de un detalle. Fíjate tú que este tipo de casas, se nota que son prefabricadas, hechas por programas del gobierno hace muchísimo tiempo. De hecho, fíjate tú, como dice Liberty Square Redevelopment, por la alcaldía de Miami. Son casas que hicieron hace muchísimo tiempo. Y mira, otro detalle que te va a llamar la atención. Son las patrullas de policía. Aquí hay una de izquierda, acá hay otra a la derecha. Ah, están ahí controlando nada más que no pase nada. Que no pase nada. Es vigilando. Acá están las patrullas de policía. Simplemente viendo. Porque aquí, como les decíamos, el peligro no es exactamente la gente que vive acá, sino que por aquí hay pandillas, que es el principal problema. Y vamos a pasar rápido porque no queremos llamar la atención dando vueltas. Pero sin duda alguna, no te recomiendo caminar por estas calles. No. Quiero que noten cómo está todo esto inundado. Es porque pasó una tormenta por Miami. Y no es que este lugar tenga un mal alcantarillado. Incluso en OneDrive, ayer nos encontramos con todo inundado. Y eso es porque Miami está construido sobre, casi que sobre un pantano. Exacto. Sobre lo que antes era parte de los Everglades. Ahora, pero fíjate tú el contraste de la pobreza en Miami. No nos hemos salido de la zona. Una cuadra. Exacto. Al frente, mira este desarrollo de nuevos edificios que se notan mucho más bonitos. Y mira, a la derecha tenemos a este complejo construido en los años 80 para gente pobre. A la izquierda tenemos un complejo construido en los años 2010, también para gente pobre, pero son nuevos. Esto también es de gente pobre. Claro, claro, esto es, estos son construidos por ayudas financieras del gobierno. Porque estamos en Liberty City, estamos en Liberty Square. No lo puedo creer. Claro. Con portones, con play para los niños. Exactamente. Pero fíjate, uno frente al otro. Literalmente, a este lado las casas antiguas y a este lado las casas nuevas. Simplemente lo que cambia es que un proyecto es más nuevo que el otro. Exacto. Pero entonces la gente que vive acá es pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. De hecho, tú para poder acceder a un crédito para vivir aquí, no puedes ganar tanto dinero. O sea, cuando tú vas a aplicar y vas al leasing office, a la oficina de renta, te ven tu ingreso y dices, ah, no, si ganas mucho dinero, no puedes rentar aquí. ¿Sabías eso? Vivir aquí, o sea, los condominios de lujo allá en mi país, por ejemplo. Bueno, ¿quieres bajarte para que veas? Vamos a bajar. Vamos a correr el riesgo. Es que ni siquiera creería uno que va a correr un riesgo bajándose. Vamos a hacerlo rápido. Pero mira, pero mira, este carro no está bueno. No, no, no. Ese carro, bueno, en la cámara no van a alcanzar a ver, pero las personas que iban adentro ya no da tanta seguridad. Christopher, ¿nos bajamos o no nos bajamos? Rápido, a lo rápido. Y quiero destacar algo. Métete en el mapa de Miami, busca zonas peligrosas en Miami y busca la dirección donde estamos en este momento, Liberty City, y sale el punto rojo. Y nosotros estamos aquí. La diferencia es que esta construcción es antigua y esta construcción es de hace cinco años. Claro, no. Pero igual es peligroso estar aquí. De hecho, o sea, usted me dice, de bajarme aquí, yo no me hubiera bajado. Pero si usted me hubiera simplemente traído y me dice, vamos a ir a caminar en este complejo, yo le hubiera dicho, Oscar, pero vamos a ir a un centro comercial, a un mall. ¿Qué peligro podría haber? Oye, y destaca los carros. ¿Quieres ver los carros? Sí, tenemos un Nissan sumamente nuevo, un Chevrolet también que se ve muy nuevo, al frente hay un Lexus parqueado. Y no, o sea, de verdad no tengo palabras viendo esto, no podría jamás creer que podría haber algún peligro. Hermano, esta es la fotografía. Pobreza nueva, pobreza antigua. En la misma fotografía. Quiero que me cuenten ustedes qué les parece, o sea, cuéntenme ustedes en los comentarios si se imaginaban que así se ve la pobreza en los Estados Unidos. Como les dijimos, aquí la situación es real, tenemos que salir rápido, no podemos estar mucho tiempo pasando y pasando porque es como que a ustedes lo tachan, como que ya lo tienen en la mira. Aquí finalmente se acaba el video de hoy, un video en el que yo simplemente le pedí a Oscar me llevar a conocer la otra cara de Miami, la otra realidad. La realidad de las personas que no les ha ido tan bien, pero que terminó volándome por completo la cabeza. No me esperaba yo que lo que estuviera antes de la calle es algo casi, casi lujoso para un país del tercer mundo. Así es, y bueno, no sé si después de ver este video te incentivas a venirte a vivir a Estados Unidos porque ya sabes que aunque estuvieses mal, 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 vas a vivir en un lugar decente. Es que no sé qué decir, o sea, no sé qué decir, como les digo, cuéntenos a ustedes qué les pareció todo esto. Yo quiero agradecerle a Oscar primero porque lo admiro muchísimo, para mí es un honor que esté aquí en el canal contándonos todo lo que nos ha contado y gracias por estar aquí en el video con nosotros. No, no, gracias a ti por tomarme en cuenta, por escribirme, te admiro mucho. Igualmente. Y te debo estar en mi canal porque ya te vas mañana para Costa Rica. Claro, no. Y te debo estar en mi canal. Y nos debe, creo que a todos, una serie por Costa Rica. Te las debemos. ¿2024? Digan ahí. ¿2024? Digan ahí Oscar por Costa Rica 2024. Pura vida, hermano. Gracias por venir a Miami. Bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros, que les haya servido para reflexionar, para ver cómo algunas personas por malas decisiones, otras por cosas de la vida, terminaron en la calle. También que los haya asombrado, al igual que a mí, la pobreza por aquí. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy no saben ni qué decir de este contraste del primer y tercer mundo.